hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft y esta vez vamos a jugar lucky wars vamos a jugar unas cuantas partidas de lucky wars a ver como nos va aquí ups el abrazo bonos y espero que esta vez no se joda porque estuve intentando grabar ya como tres veces y por razón el audio se va al carajo pero no el audio del vídeo y el audio de la micrafa el audio de mi computadora viral tenía que reiniciar mi computadora para que mejora mejor que se escucha trabado este mapa es muy inusual porque nunca nunca he sobrevivido cuando llega al centro sea que la clase de centro me voy a morir me voy a morir rápido armadura voy a morir por los lesbismas muérete wey no le doy y me va a tirar no le doy me va a tirar o que las caliputas se escucha mal el vídeo verdad no por qué pasa ahí no nací así de cortito la dentro no los voy a aburrir con palabras si de rápido y sencillo vamos a ver obviamente que tengo los bajos así que no hasta ya jaja pero no lo necesito me tengo que concentrar en estos enemigos otra vez no esto no es normal se escuchaba como si ya estuviera en cámara después si me pusieran un vídeo de youtube en vez de la velocidad del audio normal me pusieran un un 0.5 o algo así de velocidad de audio se sería lento y encima trabado y vamos a matar a este zombie para que nos dé manzanas de oro quiero manzanas de noche las quiero las quiero esto va a tardar lo ven bueno es que no sé si ustedes hayan jugado aquí en este servidor estoy en el servidor de un universo kraft como siempre y aquí aparece a veces zombies así sentados que si los logras matar te dan manzanas de noche como ven y son dos manzanas de noche lo cual que me hace que yo voy a utilizar una porque no tengo nada de armadura y quiero pelear contra bueno olvídalo ya se fue ya se fue a luchar contra otro que perfecto pues vamos pues vamos todo bien o es esta sada está potente chérense chérense ya no hay nadie ahí sí sí sí, ¿cómo no? ¿cómo no? muérense aguanta lo mate lo mate bloquea las penes no eh, eh, quemadio, quemadio, quemadio eh, ¿por qué tengo unos pantalones de ojo de repente? hay algo que no Hay algo que no agarre Creo que agarre todo A ver Que me dio Me dio lag Eso fue lo que me dio No, en serio Ya, quédate Es que tengo lag Y no le doy Se murió Se murió, se murió, se murió Espero que no llegue a nadie por aquí ¿Qué me dio? Armadura Genial, ahora sí tenemos armadura Es que chica, bienvenida Ahí está arriba Ok, perfecto, perfecto, perfecto Le subí un poquito del volumen A mi computadora Igual usted no nota ningún cambio Porque yo lo tengo que modificar De la grabadora Ok, pero Ah, su madre, güey Ese güey no sabe ni qué rollo Yo pensé que me estaba siguiendo por eso Tireta las TNT, güey Y no sabe ni qué rollo a la mierda, güey Me trabé un poquito Ah, lo único malo de este servidor es que con las vallas Te trabas un montón Y también con esto, con barras de hierro Con estas cosas también te trabas un chingo Y no te dejas hacer nada A ver, veamos Ah, mira, ahí vamos a mis encantamientos Voy a ir con cuidado Y vamos a encantar mi espada Uy, con empuje Bastante bien Tenemos armadura, más o menos Más o menos podría decir que vamos a 60 Ah, su madre, güey No, 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 no 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 Me caí Me caí Y de baboso me caí yo solito, eh O sea, no No hay un tuvo que interferir Me caí solito Este mapa La verdad todos se caen solitos Este mapa sí Es que está muy hardcore No faltó algo Me robaron mis putas Que se me caigo ahí No, 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 no Que me dio, eh No, no Vamos a mantar esto en un rayo Oh, se muere No Lo mato Ay, salió corriendo Bueno, ok Siguiente partida Vamos Cómo va esto Cómo va A ver Ven por ahí No tenemos nadie en aquí Se acaba de caer uno Ok No, 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 no No Es que es muy malo Las brujas Tiran veneno Si no, si no tienes cuidado Te, te tiran veneno Igual es Igual es mierda A ver Qué raro No, no No he ganado Ni una partida Normalmente En mis videos de partida Se gana Una Si es que no me matan Estos esqueletos Muérete Ojo Si me van a matar Qué pasa ahí Me dio un lagazo Supremo No sé Qué Empezaron a lanzar Se veía como Cohetes Si quieres Si quieres trabar Alguien que tiene Pocas FPS Lanzo Cohetes Al parecer Esto funciona A ver Agarro mi espada Ya morí Lo maté Tan siquiera Creo que sí No puedo comer Qué No Pero sí O morir con Esas mierdas No 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 Ok No tengo tanta suerte La verdad No tengo tanta suerte Este es un buen mapa Mira si me tocan buenas armas Podría ir al centro Y destrozar Pero eso espero Que toque buenas cosas No un rayo ¿Para qué quiero un rayo? Toma Ah A su madre Al menos tuve A ver Voy a tapar por aquí Porque aquel tiene Tiene un arco Tiene un arco De teletransportación Y no quiero Morir todavía Qué mala suerte Tengo Estaba un toque Pero es que Tiene una espada De diamante Ah Se preguntarán Por qué uso este kit Porque tengo Tanta mala suerte De que me toca Siempre La trampa De obsidiana Con agua La cual ya no No, no De hecho Con agua no Es con Barrotes de hierro Te encierran literalmente ahí Y no puedes escapar Como siempre me toca Pues Yo Siempre Siempre usaba La de la espada De hierro O sea De la espada De De piedra Oye Me peche ¿Ah? Voy a tener que romper esto Ah Si lo dejo Si lo dejo Me puede tocar Una armadura mejor O volar Y que se lo dejo Ah Ok Ok Vámonos aquí Ya Ah Mira Ya hay un camino Ahí Perfecto Por robarme Mi skin ¿Qué te pasa? Oye Si mira la skin Usa en el servidor Si mira mi skin Lo tengo muy claro Chinga su madre Me muero Voy a abrir esto Antes de morirme No No me toca nada A ver Vamos Vamos a seguir Abriendo A ver si me toca algo Para regenerar Porque O un Blaze Que me mate La mala suerte Que tengo Se me hace Que me voy a morir Y si me morí Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Dale like Si les ha gustado Y nos vemos Para el siguiente video Bye 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 Gracias por ver el video.